Esto ya lo han hecho a nivel internacional, porque una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Se desea que ya no se utilicen combustibles fósiles, que no se utilice el petróleo ni derivados. Pero el proceso de transición o el ir hacia energías limpias, renovables, lleva tiempo, exige de desarrollo tecnológico. No sólo es el discurso, todos queremos que los carros sean eléctricos, que se utilicen baterías de litio, que cada vez haya más energía eólica, solar, todo eso, pero son procesos.